Gracias a Manolo, que a pesar de que ha tenido un pecado, en fin, con su salud, pues en fin, pero es un resistente nato y aquí está con nosotros, después de haber estado, cuatro días he estado en la UBI, cuatro días en la UBI, pero bueno, ya está bien, está con nosotros. Bueno, pues vamos a, como ya bien dice la publicidad, vamos a hablar de los nuevos fascismos, porque a veces cuando ya se habla de los fascismos parece como si fuera una palabra extraña, que eso ya fue del siglo XX, que eso es de Franco, de Quiria, de Mussolini, y a veces pues se nos pasa por alto muchísimas actitudes y pensamientos psicológicos, es decir, que está todavía como muy en el aire toda esa psicología fascista, ¿no? Entonces, hablando así sobre los temas generales, yo os daré alguna semblanza y Chivite se va a centrar en lo que es España, el fascismo en España, el vivido anteriormente y sufrido por él, porque como ya se veis estuvo en la cárcel, y lo que todavía queda. Fijaros bien, que cuando hablamos de las definiciones de fascismo hay varias, o sea, no solamente hay una, ¿no? Una persona que, desde luego, no es ni rojo, es Harky Deren Ruzberg, presidente de Estados Unidos, dijo en un mensaje a Estados Unidos, transmitía unas recomendaciones relativas al fortalecimiento y la imposición de las leyes antitrus, monopolios, y decía, La primera verdad es que la libertad de una democracia no está a salvo si la fece poner al crecimiento del poder en manos privadas hasta el punto de que se convierte en algo más fuerte que el propio Estado. Es lo que tenemos ahora. Eso en esencia es el fascismo, la propiedad del Estado por parte de un individuo, de un grupo o de cualquier otro que controle el poder. Leo Trotsky daba otra definición, pero no demasiado alejada, que es el fascismo. Dice, ¿fueron fascistas todas las formas de dictaduras contrarrevolucionarias? Es decir, el atendimiento del fascismo en Italia, la Comitens llamó dictadura fascista a la de ex-dictadura de Primo de Rivera. ¿Es correcto? Para él no era correcto. Él decía que el movimiento fascista italiano fue un movimiento espontáneo de grandes masas con nuevos dirigentes surgidos de la base, que era de origen plebeio y que estaba dirigido y financiado por las grandes potencias capitalistas. Este se formaba de la pequeña burguesía y en el proletario, hasta el punto también en las masas proletarias. Mussolini también se llamaba socialista y es un producto de este movimiento fascista. Él decía que Primo de Rivera, refiriéndose a la dictadura de Primo de Rivera, ocupaba un alto cargo militar político y burocrático, así que era un aristócrata, se hacía diferencias, ¿no? Decía que las dictaduras de España e Italia son dos formas totalmente distintas de dictaduras y que había que diferenciarlas. Y que el movimiento alemán se parecía fundamentalmente al italiano, que era un movimiento de masas cuyos dirigentes empleaban una buena cantidad de demagogia socialista, por eso aquello del nazismo, ¿no? El nacionalsocialismo. Y también que se nutría, decía, de la burguesía de la ciudad y del campo. Ahora bien, la definición yo creo más exacta, más completa, es la que da la definición marxista, ¿no? Dice que es la dictadura terrorista abierta que desata en los grandes monopolios financieros. Cuando asumen definitivamente las riendas del Estado al llegar el capitalismo a su última fase. El fascismo parece con la llegada del capitalismo a su etapa monopolista para frenar el ascenso del movimiento obrero y tratar de superar las crisis que engendran. El imperialismo está obligado a adoptar las más drásticas medidas de fuerza. La agotación de todas las contradicciones de esta etapa impiden a la burguesía resolver por los métodos propios de las democracias burguesas a través del parlamentarismo, de detenciones, de partidos y de tribunales. Dice, pero el fascismo no es solo una ideología. El fascismo no está representado solo, ni siquiera principalmente, por determinados grupos o partidos de extrema derecha. No se puede separar el fascismo del poder del Estado y surge cuando el capitalismo ha llegado a su última etapa como una forma de impedir la revolución socialista. El fascismo es el control del poder por un reducido núcleo de los sectores financieros más poderosos. En la superestructura política que adoptan los países imperialistas, el fascismo es la forma de Estado, de capitalismo monopolista. En consecuencia, no es un fenómeno político limitado al momento transcurrido entre las dos guerras mundiales del siglo XX, sino una tendencia permanente y general de todos los países capitalistas. El fascismo crea las diferencias para incorporar a sectores muy extensos de las masas a la lucha a causa de la privación absoluta de derechos, poniendo de manifiesto la identidad e intereses entre la democracia y la religión socialista. También José Carlos Mariategui, político peruano, al igual que el marxismo, dice que el fascismo no era una excepción italiana o alemana, sino un fenómeno internacional del desarrollo de sus monopolios en el imperialismo y de su necesidad de derrotar la lucha del proletariado. Mariategui vio el fascismo como una respuesta del gran capital a una crisis social profunda, como la expresión de que la clase dominante no se siente ya suficientemente defendida por sus instituciones burguesas. Mariategui vislumbró como el triunfo del fascismo estaba inevitablemente destinado a exasperar las crisis europeas y la mundial. José Antonio, como de Rivera, hace otra definición un poquito más lesiánica, porque él habla para ascender una fe, no de derecha, no es de derecha, no hace falta ser de izquierdas, eso ahora se oye mucho por ahí. En el fondo aspira a destruirlo todo, la derecha por una parte, la izquierda por otra. Por eso el Estado fascista, tiene que saber los obreros que llegarán y serán para ellos una buena causa y que los sindicatos de trabajadores se elevarán a la directa dignidad de órganos del Estado. Dice que no tiene un falaclase más fuerte, un falaclase más numeroso, sino que trabaja el Estado porque es un pensamiento nacional constante y el Estado solo es el órgano. En unos estudios preliminares, hace una interpretación del fascismo que pueden ser interesantes. En esta línea se sitúa la psicología de masas. Un tal Dürer Reinh publicó en el 1934, un año después de la toma del poder de Friedrich, él hace un análisis minucioso, iluminador del carácter y de la mentalidad de las clases medias. Dice que fueron el pilar, la base que dio el triunfo al fascismo alemán. Es un punto en el que parece ser que coinciden numerosos estudiosos. En su obra, en la obra de Wilhelm Reis, se esclare con respecto a la mentalidad de esa clase media frustrada que está en el seno de la familia patriarcal autoritaria. La familia dice que es la célula reaccionaria, el lugar más importante para la reproducción del hombre reaccionario conservador. Y concluye que Hitler y Mussolini encarnarían pues las corrientes subterráneas inconscientes del alma colectiva. No sería ni la E del pueblo, ni la E de los salvadores, de la moralidad europea, que están pagados por los grandes capitalistas, como se define normalmente. Pues bien, ante todas estas definiciones un poco, en fin, parciales, o yo creo que la más exacta puede ser la marxista, pero es que ya está la cual. Actualmente parece que el fascismo está constituido por la dictadura de los mercados. Actualmente, yo creo. Esto ya es unas opiniones mías, ¿no? Es ese incorporio que dirige nuestros destinos. Entonces, no hay que minusbargar el incremento del voto fascista de la ultraderecha europea. En ese sentido, vemos como las fuerzas de ultraderecha van en ascenso. Y no debemos olvidar tampoco el atentado terrorista que se dio en el 2011 en Urbela, perpetrado por Álvaro Rendis-Benz, hombre de ideas ultraderechistas, sionistas, que se cargó a 77 personas. Y ahí se quedó un poco como si él había sido sordo, había sido un loco o había estado apoyado por otras fuerzas. Finalmente, William Robinson, actualmente es un profesor de sociología en la Universidad de California, está especializado en el capitalismo global y sus consecuencias. Tiene publicado numerosos libros sobre el tema, América Latina y el capitalismo global. Y hace unas apreciaciones muy interesantes. Dice que con referencia al fascismo del siglo XXI, el fascismo del siglo XXI no puede parecerse al del siglo XX, entre otras cosas, por la capacidad de los grupos dominantes de controlar y manipular el espacio de ejercer un control sin precedentes sobre los medios de masa. Los medios de comunicación y la producción de imágenes y mensajes impuestos significan que la reflexión es más selectiva, que se organiza jurídicamente de manera que el encarcelamiento masivo toma el lugar que nos estamos concentrando. Yo diría que estamos viendo que todos los centros y las unidades de franqueo son prácticamente tanto de concentración. O sea que hay muchas fórmulas que se pueden ser semejantes. William Robinson asegura, entre otras cosas, que un segundo mecanismo es el saqueo de los presupuestos públicos. Lo estamos viendo. Entonces hay muchísimas similitudes, aunque no se pronuncie esa palabra, se sigue todavía pronunciando, la palabra democracia. Yo la que estableceré es la palabra Pluto-Cracia, porque es el gobierno de los ricos que trabajan para los ricos. Y Pluto es el dios griego de la riqueza. Y Demos es el pueblo, por lo tanto Demos no gobierna. La Cracia es el gobierno. Entonces no tenemos que la Cracia es el presidente. Pero en fin, en esa manipulación del gobierno que se da, en ese repetir constantemente las mentiras, mil veces, como decía Dever, repito una mentira muchísimas veces y se convertirá en verdad, pues seguimos llamando democracia a algo que no lo es, como bien dice el 15M, ¿verdad? Llaman democracia y no lo es. Exactamente. Bueno, pues mucho mejor, si lo dicen más personas y que ya dejemos de un lado las palabras porque se manipulan los conceptos. Es decir, los conceptos que quieren decir algo se manipulan y los llenan de otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, vemos como se están saqueando las artes públicas y como se están agradeciendo a través de mil sistemas y que la impunidad en fin, tampa a sus anchas, ¿no? Él dice, William Robinson, que el capital transnacional utiliza su poder financiero para tomar el colectrón de las finanzas del Estado. Yo creo que eso es paciente. Y para imponer una austeridad, cuando no digo una austeridad, a las clases trabajadoras, a las clases populares. Es cierto que el mundo se ha convertido en un casino como apunta Vivian Forrester, en el horror económico. Donde una obra desarmada juega con países, con personas y condena a la miseria, a la enfermedad y, en fin, a las guerras todavía, a muchísima gente. Entonces, esto es para poner un poquito sobre la interpretación de los fascismos y, 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 pues, ya va a hablar de algo que él conoce muy bien que es del fascismo español. Muchas gracias. Bueno, cuando, cuando llegué a Madrid por, por primera vez, conocí a los chicos jóvenes que eran franquistas, que eran franquistas, muchas personas. ¿Recuerdas? Y, en aquella época, recuerdo, eh, que ninguno de los dos era, eh, se autodenominaba o se pretendía ser franquista. Eran franquistas, anti-franquistas. Aquí, era una cosa de la mano que yo no la había visto nunca, ¿no? Y después, yo, 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 a ver cómo, luego vi algunas pintadas que ponía nacionalización de la banca, faranja española. Rey, no, faranja española. bueno, no sé, de este, de este estilo, ¿no? Luego me informé un poco más y, y, y leí alguna cosilla, ¿no? Y hablé con estos chicos, eran franquistas, de franquistas, o también que se llamaba, y a muchos de vosotros, casi todos, habréis oído la denominación, auténticos, ¿sí? Eran los seguidores de Manuel Edilla, ¿no? Que Franco le tomó a mí a Manuel Edilla, ¿no? Y un día que estaban hablando, después de la muerte de Jesús Antonio, le dije, le dije, Manolo, le llamaba así Franco Edilla, ¿no? Porque Edilla estaba preocupado con que iba a pasar con franquista española, ¿no? Aquellos que él, este hombre, creía en esas ideas, ¿no? Digamos, de obrevistas, entre comillas, ¿no? Del franquismo, ¿no? Que era un poco un estandarte que pretendían levantar aquí y que no, que no pudieron, ¿eh? Digamos, para, perdón, recuperar a la masa obrera, ¿no? Y entonces, Franco le dijo, oye, Manolo, ¿sabes una cosa? Dice, que me estoy encargado de que me hagan una camisa azul. Cada día se quedó y dice, hostias, efectivamente, 24 horas después, Edilla estaba encarcelado. Y, 48 horas después, surgía el decreto de unificación de falange española tradicionalista y de las jolos. Quiero decir con esto que, partidum en España, aunque no llegó a ser una fuerza de masas, una fuerza de masas que consiguió la derecha y, además, con una relativa, podríamos llamar, hasta, sí, de forma un poco relativa, pero sí en un momento clave, sí en un momento clave, fue el carlismo y en algunas zonas muy concretas del país. Pero este elemento, supuestamente izquierdista, siempre ha estado en el partido ahí. Quiero recordar que el partido nazi-alemán, el nombre completo en español es Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Ese es el nombre completo del partido nazi. Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Mussolini, como sabéis, procedía de las filas del Partido Socialista Italiano, que también ha sido un periodista en la prensa del Partido Socialista Italiano, muy conocido y demás, ¿no? Y este, incluso, luego, hasta, bueno, la CSA, eran las secciones de asalto estas de Jack Romm, de Romm, ¿no?, pues, el capitán Romm, pues, fueron aniquiladas por Hitler cuando el gran capitán alemán le dijo, bueno, ya vale, porque esta gente está saliendo a la calle pidiendo cosas como, claro, la civilización de la banca. Entonces, le dieron la orden a la gran, si habéis visto una película de Lucchino Visconti que era La caída de los dioses, que es magnífica, que es donde narra La noche de los cuchillos largos, ¿no? Y un libro de Max Gallo, que se ditura así, La noche de los cuchillos largos, como Hitler fue dirigiendo el exterminio uno por uno de las S.A., que fueron sustituidas después por las S.A. Entonces, digamos, era supuestamente el ala demagógica de izquierdas y demás. Algo de esto en los grupos, digamos, abiertamente, luego ya, fascistas o neonazis, queda todavía y surge de vez en cuando, ¿no? Los neoestraseristas que dicen, no, Hitler se equivocó al atacar a Rusia, tenía que haber insistido en el frente en el oeste hasta liquidar Inglaterra y tal y cual, cosas que dicen entre ellos por ahí, ¿no? Hoy en España hay un grupo, por ejemplo, que es de los más activos, de los más, quizá, donde tenga alguna gente que le está dando a poco y es el MSR, que se ha infiltrado en algunos sitios en el 15M y se ha infiltrado por ahí, ¿no? El movimiento social republicano, el MSR, dirigido por neonazis muy caracterizados, ¿no? Muy activos y que están produciendo o con pretensiones de producir ideas o de producir teoría, ¿no? Por ahí un poco porque este elemento siempre ha sido un elemento del fascismo, el factor demagógico, el factor, digamos, populista, oblerista, etc., ¿no? Aunque, como insisto, en España esto no se consiguió, lo pretendió José Antonio con el nacional sindicalismo, ¿eh? Y con algunos elementos por ahí, ¿no? Pero, como se sabe, no lo consiguió. Evidentemente, la masa moderada española estaba la CNT, estaba la UGT, estaban los partidos de izquierdas, ¿no? y no pudieron rascar ahí, rascar bola, como se suele decir. Ahora bien, en el panorama actual, yo, bueno, grupos fascistas en Europa del Este han surgido muchos, como sabéis, y fuertes, en algún caso, y salta muchas, muchas variantes de grupos fascistas y neonaxis, ¿no? Desde, espero que citaba, que citaba Teresa ahora, del activista este no ruego, que se ha dicho que actuaba solo, bueno, hay una teoría neonazi que se llama el activista sin líder, es decir, llevar acciones espectaculares, ¿no? Es decir, golpear, digamos, simplemente para, con intención simplemente de inquietar, de desestabilitar y demás, ¿no? Aquí en España se disfrazó de delincuencia común, un hecho que iba por ese lado, que es el famoso asesino de la baraja, aquel que no dejaba cartas, ese fue un invento de la policía, porque encontraron una carta al lado del primer cadáver, él no la había dejado, y además había hecho dos acciones anteriores sin dejar ninguna carta, y en esa tampoco, pero, pues, en casualidad, de la misma forma, que pueda haber una chapa de Coca-Cola, pues, había una baraja vieja, una carta vieja y una baraja al lado del cadáver, entonces, a partir de ahí, él, el adhesino, este, ¿no?, pues, pues, como coño, yo voy a ser famoso, te iba a dejar una baraja, en fin, cosas de la vida, ¿no? Este, en uno de los registros, en su casa, se encontró literatura del grupo del grupo Hammerskin, norteamericano, norteamericano, y un manual que se llamaba Manual del Activista Sin Vida, en fin, que son, digamos, cosas anecdóticas para el anecdotario político de Onasi, y demás, ¿no?, y de esa estabilización, y que no se sabe hasta qué punto, pues, determinadas ramificaciones de los servicios, de los servicios del Estado, pues, llegan ahí, o no llegan, o si normalmente llegan de alguna manera, ¿no?, es decir, pero yo esto, si, yo os diré que esto lo considero relativamente secundario, son recursos que están ahí, ¿no?, que tienen poder ahí, ¿eh?, que les dan cuerda, más o menos, a veces más, a veces menos, ¿eh?, tienen relación directa con la policía, a veces, otras veces indirecta, a veces por algún militar, otras veces no, eso ya lo sabemos, de vez en cuando coge la una y resulta que es sobrino de un capitán, ¿no?, y, bueno, pues, tres días está en la calle y ni siquiera también se lo han detenido, yo que sé. Bueno, esto es, digamos, que es, digamos, pues, elemental, están ahí, ¿no?, que es lo que yo llamaría así, en plan caricaturesco, el sector mancorrero, ¿no?, es decir, que, ola, tú un poco, pues, y es también el sector en el que se intenta movilizar, de alguna manera, a pequeños grupos de jóvenes, de barrio, incluso de jóvenes trabajadores, frustrados, en paro, etcétera, etcétera, ¿no?, y, pues, que manejan, digamos, los resultados de la crisis que están golpeando en estos sectores, ¿no?, pues, se manejan con estas demagogias de que estamos en poder de los banqueros, etcétera, etcétera, ¿no?, y hay que acabar con esta democracia porque la democracia está secuestrada por los banqueros, esto es una mierda, etcétera, etcétera, ¿no?, son, digamos, unos discursos muy elementales, ¿no?, muy primitivos, pero que estos pequeños grupos, digamos, de malpobreros, pues, los emplean y demás, ¿no? Yo me gustaría dedicarme más más que al fascismo, estos fascismos abiertos, uniformados, por decirlo de alguna manera, que se les ve venir de lejos, ¿no?, pero que creo que son relativamente poco peligrosos, ¿no?, para el conjunto social, ¿no?, mucho más el fascismo potencial que está en la deriva actual de la democracia en Occidente. Yo creo que esto es más importante, y más grave, porque en definitiva estos grupos, digamos, más o menos socialmente marginales, pues, son instrumentos que aparecen o desaparecen, de hecho, pues, el grupo de extrema derecha en España, pues, dice que es, es decir, el que se murió Franco aquí, pues, ha habido todas las siglas, todas las siglas que queráis, o más, ¿no?, incluso ha habido dirigentes que han aparecido con un grupo, a cabo un año estaban en otro, luego fundaban otro, luego se librían entre ellos, luego reñían entre ellos, etcétera, 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 ¿no?, pero, sin embargo, esta deriva, que yo llamaría una deriva del Occidente, una deriva no totalitaria, aquí me he inventado un neologismo para mi uso, que es totalizante. La palabra totalizante no existe en el escenario, pero sí hay, creo, una línea totalizante como tendencia. Tendencia en el sentido marxista del término, es decir, tendencia no quiere decir que dentro de X tiempo, en términos temporales, esa tendencia llega a un sum, a un desiderato histórico. Es decir, a un totalitarismo total. Es una tendencia, simplemente una tendencia que se ha establecido ya en la democracia occidental y sobre todo, por poner fechas en el asunto, podríamos irnos más atrás, si quiere, sobre todo a partir del problemático atentado de las Torres Gemelas y de la promulgación de Acta Patriótica de Estados Unidos, donde ponen las bases ya de control ciudadano muy alarmantes, ¿no? Y con rasgos que podríamos denominar filo-castistas, ¿no? El Acta Patriótica de Estados Unidos y la acompañado de otros elementos, como por ejemplo, que hablábamos el otro día aquí, ¿no? Como por ejemplo, el restablecimiento abierto y claro de la tortura y del poder de asesinar por parte del presidente de Estados Unidos. El poder es asesinar a cualquiera en cualquier parte del mundo, según los informes que recibas, ya sea de la CIA o del Pentágono. Ahora parece ser que las últimas medidas quieren que los informes no sean la CIA, ¿no? Porque si no la CIA se... bueno, esto es lo que sale la prensa, otra cosa es no sé lo que hablan entre ellos, ¿no? Se centra más en los elementos de información y sea el Pentágono el que lleve a cabo las actividades, dirija y lleva a cabo las actividades propiamente militares de los drones en concreto, ¿no? Los drones, o a lo mejor los, ¿no? Los drones, es decir que, digamos, por cada supuesto terrorista que matan, se calcula que matan a unas 15 personas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero esta es una capacidad que hoy tiene, se la ha concedido al presidente de Estados Unidos. La capacidad de asesinar sin juicio, sin detención, sin juicio y sin nada. ¿A quién? A alguien que los servicios secretos han designado como enemigo de la nación. Es decir, con este criterio, pues, bueno, puedes amatar a quien se te ponga con este criterio. ¿Por qué? Porque ¿quién ha establecido que no? Los servicios secretos. Ah, ¿y cuáles criterios son? ¿Y qué? No. La seguridad nacional impide que te informe. No puedo informarte porque hay una acta patriótica y unas leyes de seguridad nacional. Pero con este informe, Obama dice, vale, los siguientes drones a Somalia, los siguientes a Yemen, los siguientes a Yemen, y prácticamente están actuando, hoy en día están actuando, no voy a decir a diario, pero por lo que se sabe, están actuando varias veces por semana. Bueno, esto era en la época de Roosevelt, lo hemos citado antes, a quien, por cierto, dices que no era rojo. Bueno, el Kuglustrán decía que era rojo, ¿no? Pero rojo reconocido, podría ser un poquito menos rechoso, pero bueno. Según el Kuglustrán era rojo, era rojo, era rojo reconocido, que si la economía saldría dueña de los estados, pues eso era... Bueno, ya digo, según el Kuglustrán era rojo pagado por los bolsillos y que son. Pero bueno, están las declaraciones del Kuglustrán por ahí, o sea que no me lo estoy inventando. Entonces, quiero decir que estos poderes del presidente de Estados Unidos actuales son impensables en los años 20, por ejemplo, o en el siglo XIX. De la misma forma que en el Parlamento inglés se desmoronarían las paredes si en 1915 o 1895 o 1880 alguien dijese que había que establecer en cada esquina de las calles de Londres una patrulla de fotógrafos para fotografiar a todas las personas que pasasen por ahí, por si acaso. Bueno, eso hoy se llama videovigilancia y ha sido mayoritaria y socialmente aceptada. Y la videovigilancia tiene su inspiración directa en el campo de concentración. Es decir, donde todas las calles están vigiladas en una concepción de la ciudad, una concepción concentracionaria de la ciudad, en la que el poder puede saber dónde está y qué hace cada uno de los seis millones de pobladores de una ciudad. De hecho, en Londres, y esto salió además en la televisión hace años ya, cuando yo tenía televisión, o sea que hace ya bastantes años, un reportaje donde se explicaba desde los centros donde se recogían las imágenes, se explicaba cómo todas, el 100% de las calles de Londres estaban vigiladas. Y incluso ponían un ejemplo, decían, mire, ese señor sale ahora de casa y entra y tira. Y claro, si sale a casa, pues saben inmediatamente quién es. Se hacían la prueba, ¿no? Que ahora va a la cafetería, mire, ahora está tomando su café o su té en esa cafetería. Tal, cafetería 4, tal. Y ahora sale y se va al trabajo. Vamos a otra calle. Mira, ahí está y tal. Se escucha. ¿Lo ves, no? Esto es lo que da un carácter ya, ahora, concentracionario a las ciudades, digamos, de occidente. Es decir, hay, es decir, por tanto, yo creo que el peligro hoy del fascismo no viene de grupos de mancorreros que están todos, que están todos, son todos conocidos, hasta el más tonto desconocido de la policía, ¿no? Sino de la deriva, de la deriva de la democracia occidental. Esta deriva que yo llamo totalizante. Una tendencia totalizante. Y, por tanto, y además con un aspecto muy interesante. Hay una película por ahí que no recuerdo ahora, no recuerdo ahora cómo circulaba una película italiana, ¿no? Tiene una caricatura, ¿no?, del fascismo, ¿no? Y aparece una célula fascista, ¿no?, en esta película. Y donde hay una jefa, ¿no?, del grupo fascista, que entonces va con una bomba y entonces uno de los fascistas dice, bueno, habrá que impedirlo y tal y tal y tal y tal, entonces sería ley de quietos. ¿Qué somos? Un partido de orden. Bien. ¿Qué necesita un partido de orden para imponerse? Es orden. Entonces, esa bomba tiene que estallar. No, Felipe, yo creo que además trabajaba dentro, lo recuerdo bien ahora. Es decir, que esa deriva, estos moncorreros y demás, pues hacen también ese papel. Pero vamos, pero ese papel, sobre todo, hoy está establecido a partir de ese problemático atentado, ¿no?, todavía no dilucidado, de las Torres Gemelas. Hoy estamos a fecha de hoy, todavía se está hablando de que hay más o a Kennedy. Y eso que estamos hablando de un país donde desclasifica algunas cosas de vez en cuando. Hoy todavía estamos hablando de qué pasó después de la narrativa de española. Han pasado hace 30 años. Estamos hablando de un país que no desclasifica nada. Entonces estamos hablando de cosas, bueno, que no quedan aclaradas de cara a opinión pública. Y luego estamos hablando sobre todo de, pero estos hechos, digamos, este supuesto terrorismo, o este terrorismo real que no se sabe muy bien cómo se mueve, dónde se mueve, dónde termina su red de conexiones y de complicidades, sirve para algo muy sencillo. Es decir, que antes el Estado policial, el fascismo es una forma de Estado policial, es decir, o que impone su dictadura terrorista, como decía la definición que se ha hecho antes, ¿no? Ahora, la diferencia con el Estado policial, digamos, moderno, que se perfila, es lo que yo llamaría Estado policial democrático. Es decir, tú me pides que te quite libertades. Yo no quiero quitar libertades. Ahora, si te pongo una bomba a la tocha, te pongo una bomba en el metro de Londres, cuatro bombas en el metro del país, y te pongo un par de bombas, y te derribo dos, dos, me vas a pedir, por favor, que te quite libertades con tal de que te dé seguridad. Y entonces yo voy a legislar en consecuencia. Porque, además, no te preocupes, te voy a quitar pequeñas libertades. Pero se da el caso, como digo yo, que todas las libertades son pequeñas. No existe la libertad así como ahí, así de grande, y en forma de estatua en Nueva York, en Manhattan. No existe libertad pequeña. La libertad de que no te vigilen cuando andas por la calle, sencillamente. La libertad de que no te vigilen cuando vas al metro. O la libertad, y un montón de pequeñas libertades de manifestarte, la libertad de que no te denuncien porque has enviado un mensaje por Twitter. Que no te detengan, o que no te cierren en el dominio, o que no te cierren en el blog, o que no te van a ir a buscar a casa a las dos de la mañana, porque has dicho que el ministro es un cabrón que habría que darle de hostia a terrorismo. Y lo has puesto en tu Facebook. Eso está ocurriendo ya, como sabéis. Ya ha habido condenas en la Unión Internacional ya por este tipo de cosas. Por no hablar ya de Estados Unidos, etcétera, etcétera, entonces esto es nuestro recanería. El cierre de dominios y de páginas web. Esas contabilidades no se hacen. Entonces, insisto, esta es un poco la deriva que hay. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué? Es decir, cuando no hacen esto, bueno, es decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Tan mal lo tienen o qué? Es que tienen poco dinero. Es que se sienten inseguros con esos ejércitos que tienen, ¿no? De cientos de miles de soldados bien pagados, porque ya se acabó aquello de soldado que llevaban de pinta. O sea, no, 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 un sargento español en España cobra 1.500 euros, pero si está en Afganistán cobra 3.000. Y si hace cantar a un sospechoso a base de tortura, eso está pagado también. A ver si nos aclaramos. A ver si nos aclaramos y no le chupamos el dedo con las fuerzas, con las intervenciones humanitarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa, lo hemos visto después del 2001. Lo hemos visto y lo seguimos viendo y lo seguimos viendo. Es la crisis general, una nueva crisis general, que estamos en una de las fases, bueno, ya hemos salido de una de las fases brillantemente, como dijo ayer Rajoy, o sea, que fuera canas tristes, que estamos en camino de la abundancia. Y yo creo, ¿qué es lo que ha quebrado? O lo que está quebrando, y lo que por lo tanto hay que reforzar los elementos represivos, los elementos policiales del Estado. ha quebrado, a mi entender, los ocho elementos básicos de la democracia occidental en su versión socialdemócrata, liberal, no digo neoliberal, pero liberal es otra cosa, reformista, etc. Y que se han ido entre la conquista y la cesión, la pelea, la tensión esa de la lucha de clases, se han ido ganando de una u otra forma, y también han servido para controlar de una u otra forma. Es decir, nunca hay, digamos, perdedores definitivos en nada, ni perdedores definitivos en nada. Estos elementos son, negociación colectiva, ya algunos estados en Estados Unidos, en el funcionariado, han desaparecido del hecho de la negociación colectiva. En ocho estados de Estados Unidos, han desaparecido ese derecho. Por ejemplo, colectiva, subsidio de paro, jubilación, sanidad pública, educación pública, vacaciones reguladas, consumo, asociación de consumo, y los derechos sindicales y políticos, sufragio universal, asociación, manifestación y huelga. Si os fijáis, todos los paquetes de reformas laborales, de reformas del código penal, de leyes unidades ciudadanas, de ley de partidos que se hizo en su momento, de reforma constitucional, que solo se ha hecho una, y han hecho un pito de parlamentarios que no representaban a la mayoría social para nada. Porque una cosa, hoy en día es la mayoría parlamentaria, y hoy lo siento mucho, pero la mayoría parlamentaria no es un reflejo de la mayoría social. Porque para empezar hay un 40% de abstención. Y los tantos porcientos que nos dicen que votan a uno es sobre votantes. Y los tantos porcientos que votan a uno hay que contarlos no sobre votantes, sino sobre los que están inscritos para votar. Y sobre lo que se llama el cuerpo electoral. Y más votado el 40%, no, está votado el 27% del cuerpo electoral. ¿Por qué? Porque el resto se asciende. Hay que contar sobre los que se ascienden que están opinando con la asciación. Por supuesto que habrá alguien que es por despreocupación. Pero bueno, eso es revisable. Habría que tenerlo. Por lo tanto, es decir, esta es la quiebra del sistema. El sistema necesita liquidar esto. Y esto se llama, en términos políticos, se empezó a llamar neoliberalismo. El neoliberalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 47, se refugió a un pueblo de Suiza, donde se reunió Hayek, el gran teórico del neoliberalismo, el maestro de la Escuela de Chicago, Friedman y compañía, y se reunieron unos pocos, parece ser que 15 o 16 personas, irritados, cabreados, con la deriva que tenía Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Que era una deriva que en Inglaterra habían ganado laboristas. En Francia, los comunistas tenían cuatro o cinco ministerios. En Italia, los comunistas tenían una fuerza de cojones y en el referéndum monarquía república ganó república, por cierto, etcétera, etcétera. Hay otros países así, ¿no? Obréltica, etcétera, ¿no? Entonces, estos se reunieron con una especie como haciendo una profesión de fe en el liberalismo clásico. Y, por primera vez, se denominaron neoliberales. Por cierto, había un español en esa reunión, un español exiliado, que se llamaba Salvador de Madariada. Era el que representaba a España en esa reunión exiliada. No sé si fue en Davos, incluso, además, en esta ciudad que luego se ha hecho más conocida, ¿no? Bueno, estas ideas tardaron en cuajar, pero cuajaron cuando tache y cuando riga. y dicen, se dice, incluso desde la izquierda, no, el neoliberalismo es menos Estado. No, no lo consultamos. No es menos Estado. No es menos ejército. No es menos policía. No es menos servicios secretos. No es, ni siquiera es menos funcionarios. No, no, no. En el neoliberalismo es un nuevo modelo de asignación de los recursos públicos. Esos recursos públicos que en esa lucha del movimiento obrero, de las clases populares, se dedicaron, se consiguió que se dedicaran a sanidad pública, a eso que he dicho antes, a subsidio de paro, a sanidad pública, etcétera, acompañado de las reformas fiscales y cuanto más propres, digamos, eran los partidos sociales, demócratas que capitaneaban este movimiento, por ejemplo, en Suecia, la reforma fiscal más profunda era y más tenían que pagar los ricos, o por lo menos que pagasen algo, esta reforma fiscal para hacer frente a estos gastos, se acabó ese modelo de asignación de recursos públicos y los recursos públicos han ido pasando, están pasando y seguirán pasando a ser el botín, el botín, nunca me he portado la palabra, con sus varias afirciones en nuestro idioma y en nuestra actualidad, han pasado y están pasando y seguirán pasando a manos privadas, el dinero público como colchón del dinero privado, no el dinero público, como decía Keynes o como decía este John Kennedy, Álvaro, el dinero público antes era para hacer sobrevivir el capitalismo, esta es una frase más o menos de Keynes y que tampoco era masista, decía, después de la segunda guerra mundial, sobre todo, los recursos públicos se han dedicado con las reformas fiscales, etcétera, etcétera, a paliar los males del capitalismo para hacerlo sobrevivir, para que pueda sobrevivir, porque sin estas condiciones que he enumerado antes, el capitalismo se habría movido porque aquí habría reventado, ¿verdad? Si luego el neoliberalismo dice, no, metemos primero terrorismo, acojonamos al personal y luego nos hacemos con el dinero, necesitamos ese dinero público, se acabó, ese dinero público lo necesito yo, dice Bokín, y dice el FMI y dice, sí, lo necesita Bokín o necesita la banca alemana o la banca norteamericana, eso y lo necesitan. Habría que ver porque hay muchos factores, ¿no? Pero bueno, uno entre ellos sencillamente porque tienen que competir con nuevos países que vienen como un tren, que es China e India sobre todo. Y ahora la nueva Rusia, parece ser que Latinoamérica está frenando, Brasil parece ser que ha sido un pequeño bluff, ¿no? Porque al disminuir los salarios en Estados Unidos a Europa las empresas que iban buscando salarios bajos en Brasil se han encontrado con que los salarios bajos ya los tienen en Europa o ya los tienen en determinadas zonas de Estados Unidos. Entonces vuelven a Estados Unidos o Brasil ha empezado ya ahora mismo a hacer ahora. Problemas serios. Entonces, esta es la cuestión, ese es el modelo neoliberal, no es menos Estado, sino una remoderación de las asignaciones del dinero público. ¿A dónde va el dinero público? Pues ya lo hemos visto. Desde el 2008 ahora y según datos de la Unión Europea, más de 300, entre 350.000 y 400.000 millones de euros, que vamos, que eso no lo gana uno en una tarde, se han entregado a la banca de los cuales no se ha devuelto nada. Es decir, un dinero público que ha ayudado a ellos. Es decir, una reajuste de cómo vamos, qué vamos a hacer con la dignidad pública. Aparte, aparte, las corruptelas, las corrupciones de los políticos y la vía política para llegar a ser miembro del club, ¿no? Del club de la oligarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la cuestión. Todo esto exige un sacrificio enorme a cada país, a cada pueblo, a cada trabajador. Entonces, la primera medida que tomaron era la del terrorismo. Es decir, bueno, bueno, el terrorismo ya no fue. Cada vez fue la menos, cada vez suena eso muy raro, ¿no? Eso, bueno, eso exactamente qué es. ¿Qué pasa? La gente se mosquea, ¿no? ¿Y el paro qué? Es decir, quieren sustituir, desplazar el miedo real que produce el sistema, que es el miedo al paro, el miedo a perder la casa, el miedo a no tener trabajo, el miedo a no tener un remedio de enfermedad, etcétera, lo desplazaron hacia un miedo que superaba a todos, el terrorismo. Y luego, el último estudio resulta que en Estados Unidos, un estudio que se ha hecho hace dos meses por una serie de revistas norteamericanos, ¿no? Dicen que en Estados Unidos usted tiene ocho posibilidades más de que le mate un policía a que le mate un terrorista. ¿La atención? Y tiene 25 posibilidades más de morir en un accidente de tráfico a morir en un ambiental terrorista. Sin embargo, coge usted el coche todos los días. Y sin embargo, dice, no, no, miedo de quieran que así, pues sea la punta turista y tal. Absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se mueve de fondo por qué esta deriva, de dónde surge esta deriva en Occidente, yo creo que porque se ha agotado el elemento colonial, neocolonial, se agotó drásticamente, empezó a agotarse a partir de la victoria fírrica de la Segunda Guerra Mundial y digamos que como decía que o aloja una victoria fírrica es esa de que otra victoria como esta y estamos perdidos. Pues esto es una victoria fírrica, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial la ganaron Francia e Inglaterra, Europa, pero salieron perdiendo. Los dos países habían perdido su imperio colonial, es decir, lo que les permitía un plus, un plus de ganancias para sostener todo esto también, la negociación colectiva, su ciberpago, la asociación, etcétera, etcétera, etcétera. El neocolonialismo empezó a quebrarse con el desarrollo de China, con el desarrollo incluso de India, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la fuente de que el sur da recursos al norte sigue siendo real, pero está ya problematizada, está ya problematizada. Por lo tanto, hay que bajar, hay que bajar el nivel en el norte. Y para bajar el nivel en el norte se necesita toda esa liquidad, de alguna manera, total o parcialmente, esas ocho condicionamientos, esas ocho bases, puntos básicos que he dicho antes. Y para hacerlo hace falta una legislación autoritaria. Y ahí surge la deriva política hacia lo totalitario. Hacia lo que podemos llamar nuevas formas democráticas de fascismo, porque lo están haciendo mayorías si no sociales, si parlamentarias. Es decir, de gente que va ganando elecciones. Entonces, yo creo que por aquí van las cosas. En el caso de España, además, tenemos las variantes. Tenemos Román Correro, tenemos los demagóficos populistas, UPyD y Chitarán, sobre todo, con un discurso que Chitarán recuerda mucho al alusismo de la Segunda República. La UPyD recuerda mucho al joseantonianismo, a las tesis joseantonianas, recuerda mucho más que uno podría creer, incluso yo he hablado con algún miembro de UPyD sobre este tema, en el que me ha llamado la atención sobre lo interesante de las ideas de José Antonio. Un miembro que no era de base en el de UPyD, etc. Y luego tenemos la deriva de los partidos mayoritarios, sobre todo el PP, que es el más comprometido, el que tiene una línea directa de continuidad con el franquismo, en nombres, apellidos, familias, relaciones sociales, incluso en algunas miembros que todavía viven y que son los mismos. Es decir, no que la deriva autoritaria se acelera con, se ha acelerado y se seguirá acelerando con el PP. Pero ya digo, todo es de que hay una coherencia en las cosas. No es que vengan unos que son malos que hacen cosas malas y luego otros que son buenos que harán cosas buenas. Yo creo que no hay que hacerse ni uno ni de otros, ¿no? Es decir, si no me impongo que la democracia es votación, pero sobre todo y cada vez más, si queremos frenar la deriva, pienso, cada vez más tiene que ser participación directa y cuanto más directa mejor. Es decir, la participación directa en clave para hacer ¿qué? Para hacer control. Para hacer control. Si no hay control, no hay democracia. En esto yo siempre insisto en una pensadora francesa, de Simone Weil, que no era la ministra esta, sino una especie de mística judeocristiana de la resistencia francesa, que murió a los 34 años, que había un informe al gobierno de De Gaulle en el exilio en Londres, le decía un informe sobre qué pasará después de la, qué podría pasar o qué planes podría haber después de la victoria de la derrota nazi, y ella decía no me importa tanto cómo se elijan los gobernantes, lo que sí me interesa es cómo se descontrola. Y este es el problema. Pues sí, señor, ese es el problema. Muchas gracias.